El premier Alberto Otarola invocó a la población completar el esquema de vacunación contra la COVID-19. Además, descartó la aplicación de medidas que suspendan las reuniones de fin de año. Una invocación a la responsabilidad que tiene el gobierno y las propias familias de proteger la salud, especialmente las personas vulnerables. Esta enfermedad está controlada, tenemos las vacunas suficientes y vamos a hacer un llamado a la población para que se coloque la vacuna bivalente. Buena noticia. Los centros Mega Alegra, con enfoque intercultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Ucayali, Abancay y Cusco, brindaron asistencia legal gratuita a más de 12.000 personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad en lo que va del año. Usuarios fueron atendidos en Chipivo Conivo y Quechua por la defensa pública. Hoy en el Dato OPCM te recordamos que en el mapa interactivo de alertas de la SUTRAN puedes encontrar información en tiempo real sobre el estado del tránsito en las vías nacionales. Ingresa a la web y ten un viaje seguro. Con PUNCHE PERÚ Gobierno del Perú